Intro Esta historia transcurre en la Tierra y comienza hace 7 años atrás Un día común y corriente cayeron los extraterrestres Estos invadieron la Tierra y desataron una guerra humano-aliens llamada The Alien Wars Luego de 3 años de puras batallas, los humanos usan el cañón del vórtice Un arma super poderosa que hizo mierda a todos los marcianos ¿Cómo hicieron para matar a todos los marcianos si estaban por todo el planeta con solo un cañón? Jamás lo sabremos Y todos felices y contentos Pero no, porque los ETs son exterminados, pero del suelo surge toda una ciudad Pero eso no es lo más jodido, porque de esa ciudad salen un montón de bicharracos que se comen a todos los humanos que se cruzan Pero eso no es lo más jodido Porque además, cualquier humano que entre dentro de esa ciudad es víctima de una enfermedad que hace que se vuelvan locos Todo mal El ejército de los, vaya uno a saber, Estados Unidos tal vez Se muere de ganas de entrar acá, porque además de bichos, alimañas, dark y oscuridad total La ciudad también tiene mucha tecnología Pero nadie puede entrar hasta que aparecen ellos, los Jiggers Gente inmune a la enfermedad mental que provoca la ciudad Y así nos vamos al presente para conocer a nuestros protagonistas Y ellos son... Lily, la protagonista principal que tiene el poder de pilotear el Guillotina Una nave que lleva a nuestros héroes de acá para allá Kaiser, un Schwarzenegger bien rubio y musculoso con un arma en su mano derecha y un taladro en su mano izquierda ¿Qué más puede tener? El Caballero, un bicho re feo que en realidad tiene un buen corazón y tiene el poder de ser educado Bestia hambrienta, un panda que tiene super fuerza y tiene el cerebro de un científico insertado en su cabeza Harakiri, una modelo rubia con una pierna de metal que está fusionada con un alien que tiene en su estómago La única forma de mantener a este bicharraco tranquilo y evitar que se apodere de todo su cuerpo Es teñéndolo con una espada ensartada Todos ellos son Jiggers, mercenarios y juntos se hacen llamar los Raw Corps En una de esas misiones, nuestros héroes se dirigen a un edificio a rescatar a un puberto Así que entran y lo rescatan Y todos felices y contentos hasta que... Sí, se murió Uh, cagamos, dice Lili Como no cobraron una goma por esta misión, nuestros héroes aceptan otra muy importante Los laboratorios SWAM están tratando de crear un suero capaz de replicar la inmunidad psíquica que tienen los Jiggers Para esto enviaron un grupo de investigación a la ciudad Y pum, perdieron el contacto Y sí, era medio obvio, ¿no? Ahora necesitan recuperar a todos, pero en especial al científico Claudio Banco Al ver este rostro el panda se sorprende y le agarra diarrea, un garrón Después de cagar descubrimos el pasado del panda Resulta que él era un científico que trabajaba junto al Claudio en el cañón del vórtice que destruyó a los aliens hace unos pequeños años atrás, como les conté Ellos estaban al mando del villano de este juego, el General Fénix Este general estaba hinchado las pelotas porque el panda antes de ser panda y Claudio estaban tardando un montón para terminar el puto cañón Cansado dice, ya fue todo, disparamos así como está y pum, lo dispara Así los humanos ganaron la guerra Unos días más tarde vemos cómo estaba el presidente recaliente con el general por disparar el cañón sin permiso El general le dice, ganamos la guerra, deja de joder También descubrimos que la rubia y el Schwarzenegger eran los guardaespaldas más grosos del Prezi El presidente arranca con su discurso de victoria hasta que pum, la ciudad empieza a emerger Todo el mundo se asusta, Kaiser le dice al Prezi, esto se picó, nos tenemos que ir a la chota Y justo, justo en ese momento, Fénix le saca la espada a Harakiri y chau presidente Kaiser lo recontra, recaga palos, pero antes de darle el golpe mortal, el general le dice ¿Me vas a matar a mí o vas a salvar a tu amiga? Que ya se había vuelto loca porque había perdido la espada Entonces Kaiser lo deja vivir, vuelve a agarrar la espada y se lanzarta a la rubia de vuelta en el estómago Y se van a la fuga como fugitivos porque Fénix los inculpó de la muerte del Prezi ¿Por qué Kaiser no mató a Fénix y le llevaba dos segundos romperle el cuello y correrle a agarrar la espada Y hacer lo mismo que hizo hace un segundo atrás? No lo vamos a saber La cosa sigue porque los dos científicos vieron todo lo que pasó Cosa rara porque por lo que vimos hace dos segundos el lugar estaba lleno de gente Y supongo que como había gente y había un discurso presidencial también habían cámaras Pero bueno, nadie vio nada, solo ellos dos La cuestión es que Fénix encierra a los científicos en un laboratorio pero en habitaciones separadas Y en lugar de matarlos en el acto como sería lo mejor Deja una bomba con una hora de retraso para que estalle El tiempo suficiente como para que el científico conozca al caballero Este era un experimento que estaba ahí en un tubo El caballero le dice Yo te saco de acá pero cambio de que me saques de este tubo Sí, sí, de una le dice Entonces el caballero le dice Mirá que la forma de salir de acá te va a dar un poquito de dolor de cabeza Le dice, sí, mandale cubia le dice el Doc Entonces le sacan el cerebro, se lo ponen al panda Y ahí recién logra tener la fuerza suficiente como para poder romper una pared y escapar del edificio Y para muy buena noticia de nuestros héroes Justo estaban situados en la planta baja Con lo cual logran escapar Mirando la ciudad maldita desde lo lejos aparecen los otros miembros del grupete Y así se conocen todos Qué bonita historia todos dicen Listo, la historia está contada y ahora a rescatar al Claudio Entonces los Rogue Corps van y lo rescatan ¿Cómo hiciste para sobrevivir? le preguntan a Claudio Y ahí este nos cuenta que después de que se cayera todo el edificio a la mierda Él mágicamente sobrevivió Fue rescatado por unos agentes de los laboratorios Swamp Que lo ayudaron a recuperarse Y así pasaron los días y el Doc pudo crear un suero que bloqueaba la enfermedad mental de la ciudad Por fin Para probar este suero no se le ocurrió mejor idea que ir él mismo en persona con un grupo de investigación a la dichosa ciudad Lo bueno es que el suero funcionó La cagada es que como está llena de bichos Esto se los morfaron a todos menos al Doc El Doc estaba tratando de escapar hasta que hace el descubrimiento más descubridor descubierto En un monitor que vaya uno a saber por qué tenía esta información Le mostró todo el origen del quilombo este Resulta que el cañón del vórtice cuando se disparó Creó un orificio en el espacio-tiempo Con lo cual no mataron a los aliens Sino que los enviaron al pasado De esta forma hay dos realidades al mismo tiempo En una los humanos ganaron porque se fueron los bichos a la mierda Que es en la cual estamos parados Y en la otra los aliens conquistaron la tierra Y a diferencia de Endgame de Marvel Acá dos realidades no pueden existir de forma paralela Con lo cual ambas se empiezan a querer fusionar Eso hizo que apareciera esta ciudad maldita y el portal que tiene en su centro ¿Y por qué les da la enfermedad mental a todos? Eso no se explica Luego de esta hermosa revelación Nuestros héroes devuelven al Doc a los laboratorios Swam Solo para descubrir que era toda una trampa Los laboratorios están aliados al General Phoenix Este quiere replicar el suelo de forma masiva Para mandar un ejército a la ciudad Y que haya guerra para siempre Esto es porque sin un enemigo en común Las naciones no tardarían en pelearse entre sí de vuelta Creando más conflicto Pero si todos le temen a la ciudad condenada La tierra se mantendría unificada Porque tiene a un enemigo en común Y con eso estaría toda la paz Los héroes logran escapar con Claudio en su poder Y Phoenix se prepara para invadir la ciudad de una vez Una vez en la nave Claudio nos explica cómo poder derrotar a la ciudad Resulta que este está vivo Y como ser viviente Tiene un Totoro Hay varios en la ciudad Que se encarga de bombear energía del portal Hacia toda la ciudad La idea es sobrecalentar el portal Con ayuda de estos corazones Para que se cierre de una putísima vez Nuestros héroes van en busca de estos corazones Logran recoger el último Pero son emboscados por el ejército de Phoenix Pelea que pelea Tiro que tiro Y en una explosión al panda se le cae el corazón Ni vos podés creer que justo, justo le cayó en los pies al malo Este coso hace contacto con el monstruo que recién había liberado hace unos minutos atrás Y esto hace que se fusionen los dos Creando un super bicho gigante que empieza a hacer mierda a todo el lugar Nuestros héroes logran escapar Y con Phoenix ya fuera de la ecuación Se dirigen al pie del portal Para sobrecalentarlo y destruirlo de una vez por todas Pero que te cuento que en realidad Claudio no estaba tan cuerdo como parecía Y en lugar de romper el portal Lo que estaba queriendo hacer era terminar de abrirlo por completo Para que la ciudad se expanda Y cubra todo el planeta Al final el suero no inmunizaba tanto como decía el Doc Del portal empiezan a salir un montón de bichos Mientras la ciudad empieza a expandirse y expandirse y expandirse Salven a Claudio que es el único que sabe cerrar el... Uy ya se murió Bueno, nuestros héroes escapan por tercera vez Solo para enterarse de que la ciudad maldita está expandiéndose a un ritmo muy acelerado Entonces a Kaiser se le ocurre un plan muy elaborado Ir directamente al portal y cerrarlo a tiros ¿Acaso no pudieron haber hecho eso desde un comienzo? Parece que no Entonces van Y ahí en el pie del portal se encuentran con este bicharraco de recién Que ese ultratransforma en un megasorgidante Y aquí se desarrolla La botella final Es posible Final Silikありがとうございました Descubre energía Por ahí El agua Perse La boca está brevet Parece que está ocurrido Exacto Chicos Ese Lo Los héroes ganan, y gracias a que esta vez sí estaba grabado lo que ocurrió, toda la verdad sobre Fenix y los laboratorios Swan sale a la luz. Los malos son arrestados, los Rogue Corps son condecorados y todos viven felices y contentos. Hasta que... Sí, el malo sobrevivió, pero esto lo veremos en la secuela de esta aventura, si es que la hay. Así que este ha sido el resumen de la historia de Contra Rogue Corps, si les gustó por favor denle un like aquí abajo, comenten si les gustó la historia o les pareció una tremenda cagada, o por lo menos si jugaron el juego, que también tampoco no es muy bueno, comentenlo todo, 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 acá abajo, acá abajo, acá abajo. Pueden chequear mi otro vídeo haciendo el análisis del juego con saco, ¿no? Así que muchas gracias por haber visto, adiós.